Algunos textos y algunos cambios de alerturas de su experiencia, el Presidente de la República sigue. Como chileiros y españoles, nos unimos desde la década España a los niños de compatriotas que hoy estarán en buen lugar en la Concepción. Y damos gracias a Dios por habernos protegido desde mi habitado terrorista, llorando por los que fallecieron cumpliendo con su deber, con todo el afecto y respeto de una chica de Chile y un español que no olvidan a su vacía y a su presidente. ¡Viva Chile! ¡Viva Jimena, Ciudad Raíngel, Cristóbal Gatica Díaz y Manuel Macías Láguez desde España junto al presidente!